Vamos a permanecer con los ojitos cerrados, sin cruzar las manos ni los pies. Y vas a sentir como hoy en este día. Conectamos el amor y vas a conectarte con la energía del sol, ese astro de amor, ese astro de luz que te permite alinearte con la creación. Con todo lo que es, con todo lo que hay. Vas a dejar que este sol, este astro de amor, te entregue una gotica dorada. Una gotica que viene del corazón del sol. Y vas a visualizar como esta luz entra por tu coronilla y llega a tu corazón, al centro de tu corazón. Siente como tu corazón ahora se va inundando de esta luz. Siente como este amor se expande e inunda todo tu cuerpo. Y vas sintiendo el amor cálido, suave y dulce. Siente como este amor se distribuye a cada órgano, en cada sistema, en cada parte de tu ser y de tu cuerpo físico. Hasta que quedas completamente lleno de luz y de amor. Visualiza un brillo saludable en cada célula. Siente como las defensas se elevan. Siente como te vas liberando de todo aquello que no necesitas. Siente como desde tu corazón salen frases. Palabras de amor que van pulsando por todo tu cuerpo. Palabras dulces. Que luego vas a poder compartir con los demás. Siente como tu expresión a través de las palabras y el pensamiento. Cada vez son más amorosas y conscientes. Estás lleno de amor. Eres el sol en esencia misma, el sol puro. Eres paz. Estás lleno de alegría. Tu mente inteligente se activa ahora en este despertar de conciencia. De luz. Convirtiendo tu mente en pura creación. De un hermoso camino de amor para ti. Visualiza como cada parte del universo te cuida. Como cada partícula de luz te envuelve. Siente como hermosos ángeles de todos los colores se mueven lentamente alrededor tuyo. Mientras tu alma recuerda que estás destinado al triunfo y a un camino donde la dulzura y la risa serán tus compañeros. Eres un ser hermoso. Eres un ser hermoso, ser de las estrellas. Estás sano. Eres luz. Eres sabio. Tú eres un ser perfecto del cielo que todo lo puede con la magia de esta gota de luz. Del sol dorado que guardas en tu corazón. Descansa. Mientras la luz habita completamente en tu vida. Tus ángeles te cuidan. Tus ángeles te cantan. Suéltate en paz. Suéltate en paz. Suéltate. Y permite que estos seres de amor te den, te ofrenden todo aquello que deseas. Eres amor puro para una larga vida. Y vas a sentir y a permitir que este amor se ilumine en ti cada vez más. Siéntete a salvo. Estás a salvo. Estás tranquilo. Estás bendito. Ser hermoso de las estrellas. Estás bendecido. Estás en luz. Y estás en armonía. Eres una creación perfecta de Dios y eres Dios en sí mismo, recuérdalo. El éxito, el triunfo, la abundancia en cada aspecto de la existencia, son en ti y a través de ti. Tus ángeles te cuidan en todo tu camino. Siente como recibes de tus ángeles brisa, sosiego y como ellos te recuerdan que eres magia, que eres una hermosa maravilla. Ilumínate. Descansa. Suéltate en los brazos de tu ángel guía. Mereces el amor. Mereces la luz, la confianza, la certeza. Recíbelas. Eres amor, eres confianza, luz y certeza. Eres salud, eres paz, eres un ser creador consciente. Eres un ser creador consciente. Eres un ser creador consciente. Permite que todo lo bello y todo lo bueno llegue a ti. Te has entregado el buen amor, el buen amor de pareja, el buen amor de familia, el buen amor de hijos y el buen amor de padre y madre. El buen amor en tus amistades, el buen amor con tus compañeros de trabajo, el buen amor en tu entorno. Te es entregada la luz, la magia, la sabiduría, el entendimiento. Todo lo bueno llega a ti con facilidad. Todo lo bello te envuelve, todo lo bello te abraza. Te estás Mateo. Te estás? Te estoy integrada. Te estás? Te estás? Te estás? Y te estás? ¡Gracias!